El primero de enero, nuestra Iglesia Católica celebra a Santa María, Madre de Jesucristo Dios. María, Madre de Dios, es la festividad litúrgica más importante del calendario mariano, y sin embargo, es posible que esta celebración pase desapercibida para algunos, porque las celebraciones del nuevo año civil y los encuentros y reuniones familiares pueden distraernos bastante. Para nosotros, sin embargo, que queremos estar atentos a la palabra de Dios y atentos al corazón palpitante de nuestra Iglesia Católica, esta fiesta del primero de enero jamás puede pasar a segundo plano. Y es que este año 2017 hay una razón adicional, una razón que apunta directamente al corazón inmaculado de la Virgen María. Este es el año en el que se cumple el primer centenario de las apariciones de Nuestra Señora la Virgen María en Fátima, en Portugal. Desde el 13 de mayo de 1917 hasta el 13 de octubre del mismo año, la Virgen se manifestó a tres humildes pastores de aquella región de Portugal. Francisco, Jacinta y Lucía pudieron extasiar sus ojos contemplando la hermosura de la Virgen Madre de Dios. Pero es que además, esta Santa Señora les habló. Les habló sobre la gravedad del pecado. Les habló sobre conversión. Les habló sobre penitencia. Les habló sobre el rezo del Santo Rosario. El mensaje de Fátima está, pues, a punto de cumplir 100 años, precisamente en este año que estamos empezando. Y es bueno que descubramos la actualidad permanente de Fátima. Solo quiero destacar una frase. La Virgen dijo a los pastores que era necesario rezar porque, de otra manera, Rusia extendería sus errores por el mundo. Sabemos que precisamente por las fechas de Fátima estaba triunfando en lo que después fue la Unión Soviética, estaba triunfando el modelo comunista ateo, un modelo comunista que se impuso durante prácticamente 70 años, un poco más, y que condujo no solamente a la desaparición del nombre de Dios en millones y millones de personas, sino también a una persecución sistemática de todo aquel que no estuviera de acuerdo con el modelo comunista. A partir de la fuerza que tomó el comunismo en Rusia, luego se extendió a otros lugares como Vietnam, como Corea del Norte, que sigue siendo comunista, como China, con la lucha que llevó Mao Zedong, y también como Cuba, con la fuerza, podríamos decir, astuta y al mismo tiempo implacable, de un hombre llamado Fidel Castro. Así que, efectivamente, el comunismo se expandió. Ese modelo, que es al mismo tiempo económico, político y social, se expandió por todo el mundo. Pero, además de ese comunismo, hay otro comunismo, lo que podríamos llamar el neomarxismo. Entendemos como neomarxismo la aplicación del mismo esquema del comunismo que predicó Carlos Marx, pero utilizando otros puntos de partida. Marx, básicamente, lo que hizo fue hablar a la población más desfavorecida, hablar a los pobres para decirles, ustedes no tienen nada que perder sino sus cadenas, de manera que este es el tiempo de alzarse en rebelión contra la clase burguesa, contra los ricos, este es el momento de acabar con esa división que ha traído el capitalismo y ponernos en marcha hacia el paraíso comunista. Este fue el mensaje que Marx llevó a estas multitudes, a estas masas de empobrecidos. Pero luego, los empobrecidos que vio Marx, que eran los obreros, cambiaron. En cada una de las aplicaciones del comunismo, se va dando como una mutación. Y entonces va cambiando la población a la que siempre se le quiere presentar como víctima y a la que siempre se le quiere decir, yo represento tu futuro y a la que siempre se le predica, debes odiar a los que te odian. Así, por ejemplo, Mao Zedong en China, pues va a predicar ese mismo mensaje, pero no a la clase proletaria, que era la que tenía Marx en mente al principio, sino que lo predica a los campesinos, a los minifundistas de China. Y lo mismo va a suceder en otros lugares. Hoy el neomarxismo va a otros sectores de la población con ese mismo mensaje. Por ejemplo, el neomarxismo se hace presente hoy con la población homosexual. De modo que se quiere presentar este lenguaje a los homosexuales. Ustedes han sido siempre odiados, de manera que este es el tiempo de levantarse en rebeldía nosotros, los LGBT, nosotros les vamos a defender sus derechos y ustedes y nosotros vamos a cambiar completamente la sociedad, empezando por los niños. Porque Mao Zedong se preocupó por los niños, Marx y Engels y Lenin querían acaparar la atención de los niños y por supuesto el nuevo Lobby Gay quiere adueñarse de los niños. O sea, estamos nuevamente con toda la situación de Fátima. Estamos nuevamente en este mismo combate y por eso es necesario que las armas que nos mostró la Santísima Virgen las utilicemos más que nunca. La oración en familia, la conversión, la penitencia, la unión con nuestros legítimos pastores. Es necesario que entendamos que fuera de la Iglesia Católica no hay realmente, no hay realmente quien pueda ofrecer verdadera resistencia al avance de ese neomarxismo que ahora toma, por ejemplo, la población homosexual. A otros sectores de la población también se les está coqueteando. Por ejemplo, a los drogadictos, ofreciéndoles, mire, les vamos a legalizar lo que ustedes quieran. O a los pederastas, vamos a legalizar el sexo con niños. Es simplemente seducir, coquetear a sectores de la población para seguir utilizando el modelo marxista. Fátima está en perfecta y plena actualidad y por eso es necesario que volvamos de todo corazón a la Santísima Virgen y es necesario que, guiados por ella, con un espíritu de profunda paz, de conversión y penitencia, lleguemos hasta el último rincón del mundo. Amén.